Buenos días, queridos niños, niñas de sexo de básica. El día de hoy, en nuestra clase de proyectos escolares, vamos a trabajar en la guía práctica con el experimento de hoy. Muy, muy agradable porque realmente son materiales que todos disponemos en casa y de pronto, este experimento, si lo quiera poner en práctica. A ver, mis queridos niños, niñas, antes de iniciar con la materia, voy a proponerles un juego, ¿ya? Ese juego es el siguiente. Usted en una hojita de su cuadernito va a anotar una palabra. Yo le voy a dar la palabra. Y de esa palabra, usted va a tomar las letras y va a formar nuevas palabras. Esta palabra es un poquito mágica, ¿por qué? Porque se puede obtener 200 palabras, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que va a hacer? Escuche con atención. Le voy a dar la palabra y usted va a tener por cronómetro un minutito, un minutito, y en un minutito vamos a ver quién logra escribir más palabras, ¿ya? Usted, en ese minutito, usted lo puede ir desglosando en su cuaderno. Profe, apague la cámara, está escuchándose usted de entrecortado. Ya, es que era Bayron que está ingresando en este momento. A ver, entonces, usted va a escribir las palabritas en su cuaderno y después de un minutito, usted tendrá que enviarle un solo mensaje mediante el chat, mediante el chat de Zoom. Listo, para ver quién obtuvo mayor número de palabras. Pero lo tenemos que hacer todos al mismo tiempo, ¿no? Listo, les voy a dar la palabra, ¿ya? Con esta palabra, murciélago, usted va a formar nuevas palabras. Ejemplo, lago. Sí, otro ejemplo. Diego. Una pregunta. Sí, y así las palabras que usted logre encontrar con las letras de la palabra murciélago. Una pregunta. Dígame. Puede ser también nombres. Lo que usted logre encontrar con las letras de la palabra murciélago. Lo que usted logre encontrar. Listo, comenzamos. Corre el tiempo. Ahora. Corre el tiempo. Dígame. Murciélago, o sea, de murciélago también, como esto tiene que ser solo con las palabras de ahí, con las letras. Con las letras, sí. Profe, pero tiene que ser relacionada a la palabra murciélago. Cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Manos arriba. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Eso es, vamos. Ahora, escriba en el chat, en un solo mensaje, escribe en el chat las palabras que usted logró encontrar. Vamos, los leo. Eso lo escribo en una parte, le vuelvo a escribir. Listo, a ver, vamos revisando. Es en un solo mensaje, ¿no? Cielo, nos dice Matías, Nado, mi mago. Renata. Lego, cielo, lobo, mar. Me falta una palabra. Cielo, Arianna, cielo, cerro. Benja, lago, cielo, río. Urgo. Murió. Lío. Bueno, a ver, vamos a ver, aquí pago, dice mula. Ciego, lago, mar, mula, lago, ciego, recién, cien, loco, el amargo. Bueno, chicos, canguro. Listo, lago, cielo, mur. Bueno, mire, muy bien, excelente. Muy bien. Una pregunta. Dígame. Las palabras tienen que ser unidas o también podemos, o sea, separadas, pueden ser. ¿Cuál, Bayron? Ya no puedes. ¿Cómo cuál, Bayron? A ver, ¿cómo cuál, ejemplo? Oye, yo solo, yo solo puse lago, cielo y mar. Perfecto, está muy bien. Está muy bien. Así. COVID, museo, chino, chivo, lago, cielo. Mar, cierto, qué palabra más fácil. Listo, vamos a ver. Mierda. Muy bien, chicos, vago, lago, chévere, chévere, muy bien, chicos, excelente trabajo, muy bien. Aquí nos dice Patricio, nos dice ciego, coco, cosa, compuestos, químicos, chín, loco, muy bien. Profe, se podría repetir las letras. Muy bien. Vamos, chicos. Bueno, espero que este jueguito le haya gustado, ya. Vamos a seguir haciendo actividades, así que nos ayuden a pensar con rapidez y a divertirnos también. Ahora sí, vamos, chicos, con la materia del día de hoy, ¿sí? Gracias. Listo, siga, Eric. Vamos a tener en cuenta esto, por favor. Para tu guía práctica, no olvides iniciar con el planteamiento de la hipótesis, redactar la lista de materiales y su debido procedimiento, agregar una descripción gráfica sobre el experimento del día, inventa un nombre creativo para este experimento. La hipótesis de hoy, ¿me ayuda a leer Matías Caluña, por favor? ¿Puedes poder crear diamantes con ingredientes de casa? Ese me interesa. Bueno, ¿qué crees, Bayron? ¿Puedes crear diamantes con ingredientes de casa? No. Argumenta tu respuesta, ¿por qué no? Porque el diamante no vale hacer con eso. A ver, ¿qué nos dice Alejandro? Dígame, Alejandro, ¿qué piensas tú? No. Porque el diamante es piedra y juntada con otras cosas y dudo que se pueda crear. Ya, muy bien. Duda, dice, ¿no es cierto? Bueno, vamos a crear nuestra hipótesis en el cuadernito. ¿Qué nos dice Justin? Profe, yo sí creo que se pueden hacer diamantes con ingredientes. ¿Ya? ¿Por qué crees que sí se puede hacer? Porque hay diamantes que son de dulce. Podemos hacer eso así. Ah, bueno, muy bien. Bueno, mire que ahí nos dice de qué, ¿no es cierto? Vamos a ver. Continuamos en la guía práctica, vamos con los materiales que vamos a necesitar, el procedimiento y el gráfico, pero antes de eso, usted lo va a ver en el video, ya puede ir anotando los materiales conforme avance en el video, ¿listo? Vamos, atiende al video, por favor, ¿listo? A ver, en la guía práctica, los materiales que vamos a necesitar son agua, sal, un recipiente, yo no puse recipiente, yo puse un plato. También lo vamos a necesitar, una cuchara, un lápiz, hilo o cuerda y un vaso, ¿ya? Profe, lo más importante, la sal. Esta primerita. Ya, bueno, yo también lo voy a intentar en casa, dígame, Benja. Benja, ¿iba a preguntar algo o no? ¿No? Listo, bueno, chicos, bien. Ahora, no olviden la guía práctica, realizar el gráfico, por favor. Sí, ya tenemos aquí un nombre creativo. ¿Qué nombre le pondría a este experimento? A ver. Matías Caluña, dígame. ¿Qué nombre? Diamantitos mágicos. Ya, bueno. La magia de la sal. Bueno, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ya pensé en un nombre súper original, a ver. A ver, Martín. La sal es súper enterorosa. Ya, bueno, muy bien. Martín. El diamante que no se derrite. Ya, vea, perfecto, muy bien. A ver, Alejandro. El diamante de hielo. Ah, chévere, muy bien. Dígame, a ver. Cubo de sal. En vez de cubo de rubi, cubo de sal. Ah, chévere, vea, qué interesante. Estos nombres están geniales. A ver, Matías. Matías Ramírez. Los diamantes de sal. Ya, perfecto, muy bien. Excelente. A ver, dígame por acá. Benja, levantaste la manita para decirnos el nombre. A ver. Diamante de sal. Ya, perfecto, muy bien. Arianita. Naomi. Diamante de otro. Diamante de Superman. Ya, bueno, chévere. Profe, ya le puse el nombre. El diamante extraordinario invisible. Ah, perfecto, muy bien. Profe, ¿sabe cómo también le hubiera podido poner? A ver, ¿cómo? Kriptonita. Se parece a la kriptonita a la que le hace daño a Superman. También, sí, es verdad, muy bien, chicos. Bueno, así me gusta. Todas las ideas han sido muy creativas. Espero que le haya gustado mucho. Profe, la dama dijo, podido haber puesto. Ya, bueno, pero le entendimos, ya. Es los nervios, los nervios. Bueno, chicos, muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado mucho. Y nos vemos con más experimentos la próxima semana.